Hola, ¿está bien? ¿Cómo se llama? ¿Tú eres de dónde? Trabajo aquí. En Los Rockes. Bueno, estamos aquí en Los Rockes. Primera vez que visito a Los Rockes. Ese que estaba cantando era yo. ¿Es él? Sí, el señor es María Negra, que está detrás de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!